El día de mañana estaría llegando el ministro de defensa respecto a lo que es el encapsulamiento de nuestra ciudad para poder verlo más adelante. Pero en el caso concreto de Iacuiba estamos pensando hacer el encapsulamiento en el curso de esta semana en aquellos barrios que están en la demarcación de la línea roja. Otro punto, se suspenden las ollas comunes y se trabajará a la brevedad en otras alternativas que nos permitan encontrar también solución para aquella gente que ya ha estado asistiendo a las ollas comunes. En otro aspecto, el gobierno municipal está preocupándose también en el tema de que en los casos que ocurrieran fallecidos, con pruebas que determinan que es la causa de la muerte de coronavirus, vamos a implementar provisionalmente un crematorio. Y luego vamos a ir a trabajar en ese proyecto de tener un crematorio con todas las reglamentaciones que regulan las autoridades de salud. ¡Gracias!